¡Segas! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Dios míooo! ¡Ahhhh! ¿Qué queréis ver? ¿Los mejores momentos del directo con el Rubius? ¡No, señores! Pongámonos de pie Mano en el pecho Pitágoras, Platón, Aristóteles, Sócrates Todos juntos Bienvenidos al mundo de Salvador Raya El mejor momento de la historia Ha quedado séptimo Objetivamente hablando Gracias a mí Gracias a mí Se han quedado séptimos Sí, les he otorgado Esto Gloop O sea, objetivamente hablando Quien ha matado Al parecer A Jordi Ha sido Salvador Raya Objetivamente hablando Salvador Raya Está entre los Veinte primeros Atención a Salvador Raya En espacios cerrados Con un bazooka Objetivamente hablando Aquí se podría Objetivamente hablando Objetivamente hablando Casi se vuela Casi se vuela la cadera Objetivamente hablando Objetivamente hablando Objetivamente hablando Salvador Raya Objetivamente hablando Objetivamente hablando Yo soy sus compañeros Y no me pongo delante de ellos Ya Objetivamente hablando Tenía 300 millones de vida Y de escudo Y ahora le queda Tres de vida Debería venir Debería venir Dios, gracias Por ponerme en la vista De este jugador Ha estado bien Salvador Salvador Salvales Has venido a tu nombre Salvador Poniéndolos a raya Pero por favor Apunta lejos de ese árbol Fuera del árbol Salvador Al árbol no Así me gusta Bien Has quitado el bazooka Bien Alguien ha salido volando Defiéndelo Uy Pero Salvador ¿Qué hace con ese pisto? Ah Que se ha curado Bien hecho Oje Pero Salvador Salvador El pico no El pico no Salvador El pico no Que alguien lo salve Objetivamente hablando Que alguien Que alguien lo salve Ya lo están salvando Ya lo están salvando No os preocupéis No os preocupéis Que Salvador Raya Hoy gana la partida Hoy Salvador Raya Gana La partida Objetivamente hablando Miradlo Que O sea Vamos Es que Harry el sucio Al lado suyo Se me haría En los pantalones Ahora si Salvador Ahora si Antes es que solo tenía Tres de vida Ahora tiene treinta Diez veces más Tiene treinta Teraflops De vida Quedan once Salvador Raya Apuntad su nombre Legendario Donde eres Raya Acaba de sacar La metralleta Salvador Raya Acaba de sacar La metralleta Y aquí es Cuando se puede Lanchar Salvador 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 No No Salvador No es un gato Salvador No 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 Ya no llega Solo No 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 a veces que su cámara va a durarte volando a Satanás y todo el cumpleaños objetivamente hablando Objetivamente hablando Da penilla Objetivamente hablando Se creía un gacho Objetivamente hablando Esto está muy bien Objetivamente hablando Tenía 300 trillones De vida y de escudo Y de un bazo caso Y de un bazo caso Lo ha hipotecado yo Ojo macho Ha estado bien Luego con el pico Ha dicho aquí hay guerra Aquí hay arma de fuego por todas partes El pico es mi compañero Y luego de que ha visto que todo el mundo Estaba pegando brincos Y te ha dicho a tomar por culo Yo soy un gacho Ojo macho Han matado Sus compañeros también hay que decir Que poco corazón tienen Que no lo han salvado Que poco corazón Encima de que le sigue Así a ciegas prácticamente Ciegamente Diciendo Oh creo en vosotros Ha sido como el enlace sin crí Ha sido un salto de fe Yo creo que se encarga de paja Debajo Ha dicho ¡SALTO DE FE! Ha sido un salto de fe Ha sido un salto de fe Pero yo empiezo Efectivamente Yo empiezo a pensar De que no era Salvador Raya Ese tenía que ser Sacer O sea Ese era Sacer Ese era Sacer O sea Sacer Ha hackeado la cuenta de Salvador Raya Ha cogido su cuenta Y ha dicho ¡Ah! El bazooka Con la puerta cerrada El pico Y el salto de fe Lo hace sin crí Ese ha sido Sacer O sea Esto lo puede ser Habla de un nintendo Pero promiscuioso Objetivamente hablando O sea Es que Es así O sea Un salto Salto de fe Ya que estamos en Domingo de Ramos Sé que Salvador Raya Que no lo sabéis Es muy creyente Es muy beato Y el hombre ha dicho Domingo de Ramos ¡SALTO DE FE! ¡COGEME SEÑOR! Pero no había No había un carro de paja debajo Mala suerte Domingo de Ramos Salvador Raya El señor no está contigo Pero señores Después de contemplar Lo que es la maestría Lo que es la genialidad Yo quería un amigo Quería una amistad La intenté encontrar En la partida de Rubius Pero Es tan duro Yo quería mostrarle El hermoso y milenario Arte de la minería Con mi pico Un amigo Que siempre nos traicionan Esto fue lo que ocurrió Me adelantará todo el mundo Vosotros que decís ¡Uy! Aquí era el mamón Que está allí adelante O sea Increíble ¿verdad? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hay gente encima De ser tan difícil Pero vamos para adentro ¿Ya me están parando? Hijo de puta De aquí De aquí De aquí Ya me da igual Todos los demás Si yo lo que te quiero Es a ti Matadnos Yo lo que quiero Es cargarme a este Pero ven aquí Que soy tu astronauta Amigo Pero no pegue brinco Ven aquí No huya Soy tu amigo El astronauta No ¿Qué pasa aquí? Se me ha bugeado Se me está bugeando Ah, está allí Vamos Ven aquí Veo que no tiene arma ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Ultra lag? Ven aquí Pero porque huyes Si soy tu amigo No construyas nada No cojas armas No Celopan Tú otra vez Me ha matado Otra vez Celopan Pero porque Me ha matado Si yo quería hablar Amigablemente contigo Pero qué clase de locura Es esta Celopan Que te había dejado A 33 de vida Dios mío Celopan Me gusta tu nombre Celopan Señoras ¿Qué opináis De esta maravillosa partida? O sea Esto no me lo creo Ha sobrevivido a mi pico Y mi pico Os digo que es letal Mi pico es letal Pero el Celopan Ha tomado la inmensa suerte De que se ha encontrado Una metralleta Antas que yo Esto no Y es porque me ha dado lag Y es porque me ha dado lag Si no me hubiese dado lag Celopan Estaría Con los gusanos Pero como me ha dado lag Con mi pico No le he podido masacrar Le quedaba 33 de vida A puro pico El pobre hombre Estaba construyendo Estaba diciendo A ver si este hombre Me deja en paz Estaba poniendo minas En los árboles Y yo diciendo Que quiero ser tu amigo Que quiero enseñarte Lo que es el oficio De la minería Tu no sabes Lo que es un buen pico Y unas buenas manos Y pegaste así En la cabeza En la nuca Pero que está pasando aquí Y no se dejaba Y no se dejaba Ver Ni estar Es que desde luego Que poca Que poco Y que poca nobleza Hay hoy en día Que poca nobleza O sea Que yo voy con el pico Tan amigablemente Y en cuanto cogen Una ametralladora Me matan O sea Esto de verdad Esto es para Esto yo no me lo creo Yo voy a dar Una queja al rubio Y le voy a decir Hay un tal celopan Que me la ha jugado Hay un celopan Que yo iba a explicarle Amigablemente Con mi pico Lo que es el oficio De la minería Digo yo En vez de las piedras Te voy a dar la cabeza Pero el muchacho Ha dicho Que no Que no Que no Cojo una ventralleta Y te vas Y te vas Ya estamos hablando aquí Pero señores Que jamás va a haber Más carbón Para la gente Ya no hay carbón Señores Ya no hay carbón Dios mío Es un reptiliano Y yo que era De astronauta Con mi pico Sin hacerle daño a nadie Porque yo soy buena gente Yo soy buena persona Y todo esto Pegándose tiros Como verdadera gentuza Y yo he empezado A una persona A decirle ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Yo con mi pico Y claro Cuando se ha acercado Para ser mi amigo Yo me he puesto contento Y empezó a hacer ¡Qué contento que estoy! De ser tu amigo Y empezó a hacer así Como los tres mosqueteros Me ha cogido una metralleta Y se la ha tomado mal ¿Recordáis que el Rubius Daba código Para entrar en las partidas Por privado Y Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Epa! Mi cago de puta ¡Vamos! Vale No está creada todavía La culpa Tiene que ver Ramba Uff Bueno Vale Lo reconozco Fui un poco desastre No pasa nada Iba a llegar el gangoso Me hackea Y encima Se queda en un top 10 Que encima Queréis ver Su maldita partida Así también Me traicionáis Como el del pico De antes Queréis ver La partida del gangoso Anda Ahí la tenéis Mierda Casco me da Muchas veces Si es que Esto no puede ser Objetivamente hablando Objetivamente hablando Veo mejor Que se hacer Con mis gafas De sol Vamos a ver Por aquí Me voy a estas casas Aquí hay un coche Boca abajo Claro Habrá sido algún Nintendero Jugándola ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Esto parece La Nintendo Switch Esto tiene problemas Como la Nintendo Switch Enhorabuena Sashel Ya has cargado El juego De tanto manquear Has hecho Que se rompan Los servidores ¿Dónde está Mi tesoro? ¿Dónde está Mi Playstation 4? Objetivamente hablando Estoy enfadando ¿Dónde está? Objetivamente hablando ¡Hostia! ¡No! ¡Nintendero! La Microsoft ¡Nad! ¡Nad! ¡No! ¡Nad! ¡No! Ahí es la debajo ¿Entendélo? La Microsoft ¿Será? ¿Uno intento Lo por Microsoft? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? ¿Qué tensión? ¿Más soleno? ¿Puedes decir que yo soy un Estrateganato? Mientras otros se matan Y otros mueren Soy un estratega nato Vamos Este La estratega fea del cansancio Se ha ido simplemente Porque ya el tío ha dicho Anda ya Y que te jodan Pero hay que perseverar Ese es el secreto de este videojuego Hay que perseverar Opa Por ahí he visto a uno Me ha gustado Así que me voy por otro lado Tranquilamente Sin hacerle daño a nadie Porque yo no soy tóxico Yo soy una persona De las que vale Yo soy el gangoso Sí, hostias Que por ahí se han construido Un chalet como los de Marbella Me dejan coger cosas Son todos nintenderos pro Microsoft Bueno, esto es cuestión de ir en línea recta Bueno, esto Esto yo voy a ganar esta partida ¿Cuánto tengo? Diecinueve de vida Me sobra y me basta Objetivamente hablando Era Por ahí han construido algo ¿No? Sin vergüenzas Objetivamente hablando ¿Qué ha pasado aquí? Objetivamente hablando Exijo Que me devuelvan el dinero Pero bueno Lo bueno que ha pasado ahí Ese lagazo Objetivamente hablando Me la están jugando Los nintenderos pro Microsoft Objetivamente hablando Ya está No voy a jugar más Ya está Ha sido por su culpa Por el lag ese No me voy a quedar el primero Objetivamente hablando ¿Cómo que la cague? No, no la he cagado ¿Cómo que corre? Si el lagazo me manda para atrás Pues no puedo No puedo Ya está Fullería O sea, yo empujono esta partida Hasta allí Yo voy a tener que caminar Corriendo Que yo Vamos a ver Que yo no soy Carl Luís Ni Carl Luís O sea, que la gente Está tan desinformada Que ni sabrán Quien es Carl Luís Digo Usain Bolt Y a lo mejor Lo conocen con suerte O sea, que Estos niños Nosotros te voy a ir Y no te da tiempo Es decir Has esperado tanto Que no te da tiempo Que no me da tiempo Mira como corre Mira con que alto Con que gracilidad Y digan yo Soy el cangoso Corro de manera gracil De manera objetiva Yo corro de manera objetiva Siempre Soy una persona La verdad es que ya Placer de Una persona sana Una persona Sonier Una persona que le gusta La Playstation 4 Objetivamente hablando Porque es la mejor consola De todos los tiempos Objetivamente hablando Objetivamente hablando ¿Dónde coño me estoy metiendo? Objetivamente hablando Yo corro Pero quien ha diseñado este mapa O sea, quien ha diseñado Yo estoy corriendo mucho No, no No, no me gusta Me han hecho fullería A lo largo de esta partida No puedo más Mira aquí Construcciones Gente matándose Los unos o los otros No pueden convivir en paz Hostias, Pedrín Me he parado A lo mejor es un tiempo precioso El que he perdido Objetivamente hablando Objetivamente hablando La madre que me parió Objetivamente hablando 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 corres así vamos a ver objetivamente hablando objetivamente hablando sigo vivo que creíais que iba a morir pero vosotros no sabéis que lo soy pro no lo sabíais soy pro y me he muerto para toda la gente que habréis dicho a morir el gangoso como su playstation 4 como la pro, como las playstation VR objetivamente hablando soy bueno y lo sabéis objetivamente hablando ahora donde tengo que ir otra vez a cruzarme el mundo entero pues yo me lo cruzo si no hay ningún problema si yo soy aquí el verdadero profesional señores yo soy el que se no me digáis lo que tengo que hacer a sacer se lo decís al gangoso no, por ahí lo paso que lo seguiré desde sacer Nintendo Pro Microsoft tóxicos le digan al gangoso lo que tiene que hacer pero bueno hasta aquí hemos llegado ah mira mira que bonito es este sitio mirad que bonito habéis visto y soy el mejor del mundo y soy el mejor del mundo en Fortnite así de simple ay pero que ha pasado desinformador pero quien ha sido ese fullería ha sido sacer has desinformado has dicho mi posición nadie la sabía habéis sido vosotros desinformadores tóxicos sois la horda de sacer que me ha puesto en el sitio perfecto y a un hacker un cheto me ha matado me ha liquidado objetivamente hablando que impugnen la partida que impugnen la partida objetivamente hablando no acepto lo que ha ocurrido no lo acepto jamás lo aceptaré que me dieran mis aplicaciones que me dieran mis aplicaciones esto ha sido cosa de Nintendo esto ha sido cosa de Nintendo esto ha sido cosa de Rubius esto ha sido cosa de Aero Play y de toda esa chusma son Nintendo de Microsoft han ido por mi me han matado cuando yo estaba conversando tranquilamente encima diciéndole a los seguidores de sacerancia como se tiene que jugar al juego encima me van a matar eso yo lo estoy explicando pero que vergüenza es esta adjetivamente hablando adjetivamente hablando que vergüenza es esta que clase de bajadería que está pasando aquí el día de mañana Nintendo el día de mañana X-Boxes pero luego podrán ser nuestros hijos nuestros primos nuestras hijas nuestras madres todos quedan intoxicados todos por vosotros la horda seguidora de sacer sois desinformadores desinformadores para lo que queréis pero luego informáis de mi posición y lo saben detrás de mi disparo vosotros decís vaya a su directo y le decís está detrás de la roca está detrás de la roca viva Nintendo viva Microsoft abajo la play 4 os conozco os conozco objetivamente hablando ya por último fuera el gangoso ya por último mi partida mi partida mi partida no si fue el gangoso no Dios mío la partida del gangoso con el niño polla ya sabéis este actor porno que bueno tuvo medianamente gracioso en escuadrón por equipos y después y después la partida con el equipo de DeGrefg contra que me encontré de frente con el equipo de El Rubius y así es como termina todo espero que vosotros lo hayáis pasado muy bien con el directo estos son mis grandes momentos lo que yo pude captar y aquí tenéis la última partida en escuadrón una vez más fue el gangoso quien tuvo el inmenso placer de participar con ello disfrutad de la imagen con el niño polla y contra el Rubius y con DeGrefg hasta luego y y y y y y Gracias. 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 Gracias.